¡Soy este! Nada que se muestren durante el transcurso de este video, todos los derechos reservados únicamente al autor original de la obra y a sus diferentes distribuidoras oficiales, tampoco soy el autor de estos hermosos capítulos, de esta suculenta serie fanfic que tanto les gusta, yo de lo único que soy creadores de la producción y edición de este video que están a punto de disfrutar, recuerden usar auriculares para mejorar la experiencia, también de darle a like si te gustó este video, de suscribirte para no perderte nuevos capítulos de tu fanfic favorito, comentar que te pareció el video y si quieres que suba más fanfics como este, recuerden amiguitos y amiguitas que en este canal ustedes son los que eligen que ver, sin nada más que comentar, jala una soda, un buen y sabroso aperitivo y relájate que ya comenzamos con este, tu video fanfic. Tierra del viento Base de Akatsuki Akatsuki ha muerto en la batalla con su hermano menor, por lo que esto llevará más tiempo de lo normal. Los Hinchuriki tenían algunos aliados bastante fuertes, explicó Kisame mientras dejaba a Konohamaru en el suelo. Incluso perdía Sameada por ese bastardo, Ataque Kakashi. Comencemos, declaró Pain cuando una estatua demoníaca masiva explotó desde el suelo ante ellos. A partir de este momento, llevará tres días y noches completarlo. Todos también deben tener en cuenta sus cuerpos reales, bueno, ahora Tetsu. Use su cuerpo real como un puesto de observación y use su rango más largo. Esta será nuestra séptima, H.N.? Reflexionó Deidara mientras todos formaban un sello manual. Fkijutsu Henrik y Fkijin Pain exclamó cuando nueve dragones espirituales aparecieron de la boca de la estatua y consumieron el cuerpo de Konohamaru. El Sarutobi adolescente fue levantado en el aire, con los ojos y la boca abiertos en un grito silencioso cuando el chakra rojo fue arrancado de su cuerpo y empujado hacia la estatua en un flujo constante. Sin Itachi, esto llevará más tiempo de lo normal, comentó Kakuzu. Algo está mal, dijo Conan justo antes de que Konohamaru desapareciera en una nube de humo. ¿Un clon de sombra? Ella preguntó sorprendida. G. Parece que el Ichibijin Churiki se cubrió los ojos con la lana, dijo Deidara casi divertido. Ese maldito mocoso, Kisame se enfureció al pensarlo. La oscuridad, no podía ver, pero el dolor, significaba que estaba vivo, ¿qué había pasado? Lo último que recuerdo es, Itachi, pensó Sasuke mientras se llevaba la mano a la cara. Mis ojos, se detuvo cuando sintió vendajes envueltos alrededor de su cabeza, cubriendo sus ojos. ¿Dónde estoy? ¿Entonces estás despierto, eh? Una voz oscura preguntó desde las sombras. ¿Pudiste derrotar a Itachi, aunque eso no es sorprendente teniendo en cuenta que quería morir a tu lado? ¿Quién eres? Cuestionó Sasuke. ¿De qué estás hablando? Soy Uchiha Madara, declaró la voz. Además, me tomé la libertad de trasplantar los ojos de Itachi en ti. Algo bueno también porque ya estabas ciego cuando te traje aquí. ¿Madara? Preguntó Sasuke confundido. Está muerto. No puede ser él. Cree lo que quieras, Madara se encogió de hombros mientras salía de las sombras. Pero no se debe descartar algo sin saber todos los hechos. Al igual que Itachi. ¿Qué sabes de Itachi? Sasuke preguntó más. Déjame decirte la verdad sobre Itachi y el clan Uchiha. Después de todo, fui yo quien ayudó en la masacre, declaró Obito. ¿Lo ayudaste? Sasuke gruñó enojado por el hecho. Te mataré. No soy yo a quien deberías matar, razonó Obito. Lo ayudé porque el Uchiha me traicionó hace mucho tiempo, pero por Itachi. Tenía órdenes de acabar con el clan Uchiha. ¿Órdenes? ¿Órdenes de quién? Sasuke exigió. Konoha, por supuesto. Tierra de fuego. Konoha barra Torre Okage. Hiraiya se sentó en su silla con una expresión sombría mientras Kakashi explicaba los detalles de su último encuentro con el Akatsuki y no pudo evitar estremecerse cuando escuchó que el último Uchiha leal de Konoha había sido declarado como Mia, desaparecido acción y presunto muerto. Estaba claro que los hermanos Uchiha habían luchado entre ellos y probablemente se habían golpeado mutuamente. Kirin de Sasuke probablemente había destruido sus cuerpos haciendo imposible la recuperación ya que incluso los perros convocados de Kakashi no podían oler sus olores saliendo del área. En otras palabras, ¿fue una mierda total de Cluster? Ya veo, dijo finalmente Hiraiya. Lamento su pérdida, sus palabras se dirigieron al pinquete del equipo que apenas podía evitar llorar y desmoronarse. Acababa de perder al hombre que amaba después de conocerlo durante la mayor parte de 13 años, 9 de los cuales había sido incluida en su equipo, por lo que no era de extrañar que estuviera emocionada en este momento. Yo, Kakashi habló. Me ocuparé de los arreglos para grabar su nombre en la piedra conmemorativa junto a la de Naruto. Kakashi, Sakura. Ustedes dos son despedidos, les dijo Hiraiya y ya sintieron antes de irse. ¿Okage-sama? Preguntó Konohamaru. A diferencia de los demás, nunca se había llevado bien con Sasuke y no estaba tan afectado por la muerte de Luchiya como ellos, pero ni siquiera él creía que el hombre mereciera morir. ¿Querías algo? A la luz de este último desarrollo, voy a hacer que te sometas a un entrenamiento personal con los sapos, le dijo Hiraiya. He visto las cosas que Sasuke podría arrojar y si alguien, incluso Itachi, podría derribarlo, entonces está claro que su líder debe ser un hombre monstruoso incluso para mis estándares, por lo que tendrás que estar listo. ¿Formación? Konohamaru preguntó confundido. He estado entrenando durante 6 años, Okage-sama. No creo que ningún tipo de entrenamiento de última hora me ayude a lidiar con este tipo de imbéciles. Lo hará, respondió Hiraiya a sabiendas. Empaca tus cosas porque te vas en una hora. Tierra del Viento. Base de Akatsuki. No puede ser verdad. Simplemente no pudo. No después de todo lo que había sucedido. Itachi no pudo haber traicionado voluntariamente el clan Uchiha, su propia familia, a Konoha. Pero cuando recordó las lágrimas de Itachi de esa noche hace tanto tiempo, supo que era verdad y gritó angustiado por la muerte de su hermano y el sufrimiento de su familia. El Kyuubi había atacado a Konoha y el clan Uchiha había sido condenado al ostracismo por posiblemente controlar al demonio desenfrenado. Habían planeado rebelarse contra el Okage y los ancianos de la aldea que los habían vigilado desde entonces, incluso llegando a hacer de Itachi un agente doble. Cuando una guerra civil estaba a punto de estallar, posiblemente conduciendo a una cuarta gran guerra shinobi, el Sandaimi Okage y los ancianos habían ordenado a Itachi que acabara con todo el clan. Itachi había negociado por la vida de su hermano menor y se había hecho conocido como un criminal infame que eventualmente sería derrotado por Sasuke para restaurar el honor del clan Uchiha. Todo el tiempo, el Sandaimi Okage y los ancianos dejaron que Itachi se responsabilizara de sus acciones para proteger la aldea inocente. ¿Eso fue asqueroso? ¿Qué harás ahora? Obito preguntó mientras miraba al joven Uchiha. Destruiré a Konoha por lo que le han hecho a mi clan y a mi hermano, declaró Sasuke. No puedes hacer eso en tu condición actual, respondió Obito. Te tomará tiempo acostumbrarte a tus nuevos ojos y sé cómo puedes dominarlos. ¿Cómo? Le preguntó Sasuke. Kisame, Obito habló y el espadachín de piel azul salió de las sombras. Trata de no perder esto de nuevo, dijo mientras le entregaba sameada al Kirin o Kenin. Por supuesto, Mizukage-sama, sonrió Kisame mientras levantaba la espada. Ahora Sasuke, quiero que tú y Kisame vayan a la Tierra del Relámpago. Deberías poder localizar y capturar el Achibijin Chururiki. Cuando termines, deberías tener el control total de tus nuevos ojos, explicó Obito. Que así sea, asintió Sasuke. Tierra de lluvia. Sede de Ame barra Akatsuki. El camino de Eva de Pain estaba en el centro de la habitación oscura mirando al geromazo que albergaba a seis de los Biju. Madara había dicho que Kisame y su nuevo aprendiz, Uchiha Sasuke capturarían al Achibi de Kumo, dejando solo otro objetivo para él. El Achibi pertenecía a Konoha, por lo que el Uchiha Mayor había pensado que a Pain le gustaría intentar matar a Konoha mientras cazaba al Achibi. Pero él sabía que Konoha no era un pueblo para ser subestimado. Después de todo, se habían mantenido como la más fuerte de las aldeas Shinobi desde la era fundadora. También tenía la costumbre de producir Shinobi como monstruos como Hiraiya Sensei y Jinami Kaze Minato, el último de los cuales era alguien que incluso Pain admitió que era bastante hábil. El hecho de que el Ichibi Hinchuriki había engañado a Kisame para que capturara un clon de sombra en lugar del real era testimonio de ese hecho. Pain, Konoha habló cuando ella entró en la habitación. ¿Están reunidos? Pain preguntó. Teidara y Sasori acaban de llegar. Son los últimos además de Kisame, Sasuke y Magara. ¿Están listos para irse cuando le das el visto bueno? Respondió Conan. Un asalto contra Konoha no será fácil, reflexionó Pain. Solo todo el poder de los Akatsuki y Dios será suficiente para derribar una aldea dirigida por Hiraiya Sensei. Nagato, Conan se detuvo. La paz ya casi está aquí, declaró Pain. Es hora. Esperaré con los demás, Conan asintió y se giró para irse. Espera, dijo Pain de repente. ¿Nagato? Conan preguntó mientras lo miraba. Alguien ha perturbado la caída de mi lluvia, dijo Pain con los ojos entrecerrados. Y a juzgar por su chakra, es alguien peligroso. Gracias por el ascensor, Takamaru, dijo Naruto mientras él y Karim se dejaban caer en el callejón vacío. Llovía mucho, pero ¿qué más se puede esperar de un pueblo escondido bajo la lluvia? Nunca me pidas que vuelva a volar en este país, respondió Takamaru. Y asegúrese de obtener más refrigerios, agregó antes de desaparecer en una nube de humo. Gruñón mucho, murmuró Naruto. Deberíamos apurarnos, dijo Karim. Probablemente ya hemos sido detectados, saltó en el aire con los brazos de Naruto envueltos alrededor de ella, con vistas al pueblo escondido bajo la lluvia. Tengo. Shinra Tensei. Exclamó cuando una esfera de gravedad comprimida se formó a su alrededor antes de expandirse hacia afuera en una ola masiva que aplastó todo lo que tocó. ¿Una gran aldea shinobi limítrofe reducida a cráter en un solo ataque? ¿Simplemente no había palabras para describirlo? Karim, dijo finalmente Naruto. ¿Estás bien? Parece que he usado en exceso mi devapat, comentó Karim mientras aterrizaban junto a la rubia en medio del cráter. Chikusodo. Kuchiyo Senojutsu, susurró la pelirroja mientras golpeaba su mano contra el suelo. Nagato. Konan gritó mientras miraba a su alrededor la devastación a su alrededor. En un momento había estado hablando con el camino de Badepein, el cadáver de Yaiko, y al siguiente toda la aldea había sido aniquilata. No sabía lo que sucedió después de eso, pero rápidamente se orientó en lo que ahora arruinó a Megakure no sato. Incluso la torre de Pain había sido nivelada, pero ella sabía que él no podía estar muerto. No después de todo lo que habían pasado. Estoy aquí, Conan, dijo Nagato, el verdadero Pain, mientras aterrizaba a su lado. Estaba montando en la parte posterior de su pájaro convocado ya que sus piernas se quemaron severamente antes en su vida, recurriendo a él para confiar en una silla mecánica que lo llevara y sus seis caminos para pelear sus batallas por él, ya que su cuerpo quedó lisiado después de que tuvo utilizó por primera vez el poder del Gedomazo. Chikusodo, Kuchiyo Senohutsu, susurró mientras formaba un serio manual. Todos los seis senderos del dolor aparecieron a su lado en nupes de humo mientras volvía su atención hacia la dirección de los intrusos. ¿Quién podría haber hecho esto? Conan preguntó mientras miraba la vista ante ellos. Quienquiera que sean, pagarán, declaró Nagato cuando sus seis senderos se lanzaron hacia los intrusos. Fue una explosión gravitatoria de gran potencia como las que usaba mi Devapack. Yo también voy, dijo Conan antes de que su cuerpo estallara en docenas de mariposas de papel y volara. ¿Qué demonios fue eso, H.M.? Teidara gritó sorprendida cuando él y los otros miembros de la Katsuki se pararon al borde del cráter recién formado. Eso no fue arte. No sé qué tipo de Jutsu fue, reflexionó Kakuzu. Pero creo que los que lo hicieron están allá abajo, dijo mientras señalaba hacia el centro del cráter. Ahí está el líder Sama, les informó Sasori al ver siete figuras saltar al cráter, incluidos de Baikona. Esto debería ser divertido, sonrió Igan. Hashin Sama será alabado. Vienen, informó Hinata con su Yakugan activo. Ella, junto con Aku, Tsunade y Onoka, había sido convocada por Karin con su animal pata al destruir a Ame para que no quedarán atrapados en el ataque inicial en la aldea lluviosa. Esta es su casa, bromeó Naruto. Supongo que están enojados porque llevamos a la fiesta a su puerta, ¿eh? No se debe subestimar a los Akatsuki, Men Masama, le dijo Onoka. Ya han logrado capturar seis de los Miju, algo que nadie ha hecho desde la era fundacional. Aku, Karin habló con los ojos entrecerrados. Estás despierto. Yotón. Yuki Anan no Jutsu. Aku exclamó cuando una flor de hielo se formó a partir del agua de lluvia reunida frente a ellos y brotó hacia arriba para interceptar a los miembros atacantes de Akatsuki. Yotón. Deba cuestionó a la vista. Shinra Tensei. Gritó cuando la gravedad se comprimió frente a él, rompiendo la flor de hielo. Ya veo. Un miembro del maldito clan Yuki de Kirigakure no sato. Eso fue, pensó Karin al ver el Jutsu único mientras los seis senderos del dolor y Conan aterrizaban frente a ellos. Oye, no son esos ojos, Naruto se detuvo mientras miraba al líder Akatsuki. El Rinnegan, asintió Karin. También tienes estos ojos de Dios, reflexionó Pain mientras llamaba su atención hacia la más joven de las mujeres Uzumaki presentes. Debería haber esperado tanto cuando te vi destruir mi pueblo con una onda de gravedad. Esa cara, comentó Tsunade mientras se enfocaba en el Deba Path of Pain. Solía ser uno de los antiguos estudiantes de Hiraiya. Te recuerdo. Tsunade, uno de los Sanen que fueron derrotados por Anzo durante la Segunda Guerra Shinobi, dijo peinas a viendas. Se supone que eres un viejo borracho revolcándose en la miseria de perder a sus seres queridos. ¿Entiendes el dolor? ¿Dolor eh? Tsunade se burló. Hiraiya mencionó que uno de ustedes tres mocosos tenía el Rinnegan, pero pensé que estaba bromeando en ese momento. Raiton. Hian. Un rayo descendió del cielo cuando Kakuzu aterrizó en el suelo con sus cuatro cuerpos palmeados a su lado. Mokuton. Mokujmeti, dijo Naruto claramente mientras la madera brotaba del suelo a su alrededor, formando una media cúpula entre el ninja Yuki y Akatsuki. El rayo no es un buen elemento para usar contra la madera, comentó el rubio enmascarado cuando el ataque del rayo de Kakuzu golpeó la cúpula de madera sin ningún efecto. Ese fue el Mokuton del Shodai Yokage, pensó Pain al verlo. ¿Quizás otro miembro del clan Senju? Todos serán sacrificados por la gloria de Hashin-sama. Idan gritó de alegría mientras se dejaba caer detrás del ninja Yuki. Fue recompensado por su entusiasmo con un puñetazo en la cara por cortesía de Tsunade, que limpiamente le quitó la cabeza de los hombros. Oye, perra. Eso duele. Tsunade parpadeó sorprendido cuando la cabeza separada de Idan siguió maldiciéndola. ¿Qué carajo? Fue todo lo que el renombrado Medignin pudo pensar mientras miraba la vista. Había visto una mierda loca a lo largo de los años, pero el hecho de la vida que había aceptado era que si tu cabeza no estaba conectada a tu cuerpo, entonces estabas muerto, fin de la historia. Incluso ella no podría mantenerse con vida después de que le quitaran la cabeza y, sin embargo, este inmortal parecía estar despotricando. Un repentino destello blanco llamó su atención cuando una criatura parecida a un pájaro hecha de arcilla blanca pasó volando por su cara. Katsu. Teidara exclamó desde su lugar sobre un gran dragón de arcilla cuando el pájaro de arcilla explotó en la cara del Medikin. El arte es una explosión. Él se rió cuando Tsunade saltó del humo con sus heridas curando rápidamente. ¿Son órdenes, líder Sama? Sasori preguntó. Mátalos a todos, respondió Pain con calma. Agregaré sus cuerpos a mi colección, asintió Sasori mientras se quitaba la capa de Akatsuki para revelar la marioneta escorpión, Hiruco, en la que estaba encerrado. Karin, retrocede y lidia con el que vuela sobre nosotros. Aku, Onoka, te dejo esa cosa de escorpión, ordenó Naruto. Inata, el ángel de papel es tuyo. ¿Qué pasa con los chicos con Rinnegan? Incluso no puedes enfrentarte a seis de ellos a la vez, respondió Karin. ¿No debería ser yo quien los enfrente? En realidad sí puedo, respondió Naruto. Y soy la mejor opción porque he peleado contigo más que nadie durante casi nueve años. A diferencia de sus días como un ingenuo genin, esto no fue una jactancia vacía o incluso un golpe de arrogancia como el de su antiguo compañero de equipo Uchiha. Este fue un hecho que declaró con absoluta certeza, lo que significa que honestamente pensó que en este punto podría asumir casi cualquier cosa que el mundo pudiera lanzarle. Seis contra uno fue una pelea justa en lo que a él respecta porque cualquier cosa menos no sería un desafío. Incluso si el enemigo tuviera el Rinnegan, ¿entonces quieres desafiarme? Bain le preguntó al rubio enmascarado. Te mostraré el verdadero dolor. Vamos a enloquecer. Notas del autor. Apuesto a que muchos de ustedes piensan que es poético que Karin acabara de bombardear a Ame con su onda de gravedad como lo hizo Nagato con Konoha en el canon, ¿eh? Antes de que alguien se queje de que he hecho que Naruto y Karin sean demasiado poderosos, me gustaría decir que debes recordar que ambos tienen 21 años con las líneas de sangre Mokuton y Rinnegan. Este es el nivel en que Asirama y Nagato habrían sido si el primero tuviera a Kurama mejorando sus habilidades y el segundo no tuviera las piernas lisiadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!